Hola, los saludo con mucho gusto, queridas amigas y amigos. Hay una frase que dice que todos los momentos de crisis también son momentos de oportunidades. Hace apenas unos días se anunciaba en México que el Conacyt había logrado la producción del primer respirador artificial con tecnología mexicana. Y ahora el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador anuncia este acuerdo extraordinario para que México sea productor de la vacuna contra el COVID-19, que es en esta etapa experimental la más avanzada en el mundo con la Universidad de Oxford, con la farmacéutica AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con la voluntad de muchos gobiernos. Indudablemente esto pone a México en un lugar privilegiado, primero para su pueblo, porque tendremos la oportunidad de gozar de esta vacuna por lo menos un año antes que muchos otros países. Esta posibilidad va indudablemente a reactivar nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro ánimo de seguirnos cuidando, pero saber que pronto tendremos la vacuna. Al mismo tiempo lo garantiza para todos y todas, sin distinción, una cobertura universal donde los costos serán accesibles para todos los gobiernos como México y América Latina. Qué buena suerte tuvimos, mexicanas y mexicanos, de en estos momentos tan difíciles, tener un gobierno humano, cercano a la gente, que además es respetado en el mundo, como es el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay que continuar. Sigámonos cuidando. Yo les voy a seguir informando. Síganme a través de mis redes y me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho.